5 de la tarde en punto, comenzamos un poquito temprano el programa del día de hoy, pero estamos completamente en vivo y en directo. Les pido disculpas a... Bueno, nos pueden escuchar también a través de Periscope, que es la plataforma donde también estamos saliendo al aire. Y el día de hoy, como lo está mencionando a través de las redes sociales, vamos a tener a invitados el día de hoy, nos va a estar acompañando Paula Ojeda, quien en representación también nos va a estar contando sobre unos talleres de verano que se van a estar realizando acá en Coyhaique. Bueno, para ello está junto a nosotros Paula Ojeda también y los muchachos que también la están acompañando el día de hoy. Vamos a enfocarlos ahí. Ahí están, perfecto. El día de hoy vamos a hablar con ellos, nos van a estar contando también sobre este taller de acción comunitaria, que su enfoque es para jóvenes y niños también y que, bueno, en coordinación de la Biblioteca Regional, jóvenes y juntas de vecinos del sector alto de Coyhaique, van a entregar las herramientas para intervención comunitaria y de enfoque de género para jóvenes, con el objetivo también de convertirlos como agentes de cambio con temáticas asociadas con la inclusión también, la desigualdad y la violencia de género que hoy en día se ve. Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Tanto tiempo? Estaba muy bien en su radio. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? ¿Lo vando? No, tienes que oírle el micrófono. Oírle el micrófono. ¿Ahí sí? Ya, ahora sí. ¿Tanto tiempo y urgencia? ¿Tanto tiempo en la radio? Sí, bueno, mi nombre es Paula Acuña, todavía no cometo algún crimen, así que para corregir a la biología de otra persona. Sí, bien, acá contenta, ya en vacaciones vine a participar también de este proyecto que estamos generando en compañía de muchos más jóvenes. La invitación es que también los que nos estén escuchando se suman a esto. Es una iniciativa que salió y que nació acompañada de la Biblioteca Regional, que nos ha estado apoyando en harto en esta situación. Paula, ¿cómo surgió la idea de generar estos talleres? Sabemos que ustedes están en representación de la biblioteca. ¿Cómo surgió todo esto de hacer estas actividades para los jóvenes? Bien, la biblioteca hizo una convocatoria acerca de jóvenes que estuvieron en la biblioteca motivados porque ellos tenían la iniciativa de poder hacer que la biblioteca llegara al sector alto de nuestra ciudad, porque llegar a las poblaciones muchas veces, los niños que están allí, les es complicado bajar al centro, sobre todo en días de calor, y también llevar la literatura y que vaya el conocimiento y también la cultura acompañado de un enfoque de género. Y sin duda, ¿qué es mejor que nosotros que somos jóvenes que también tenemos una perspectiva muy distinta? Somos una generación que está empapada de un cambio social y que sin duda siempre va denunciando las desigualdades como tú ibas diciendo. Entonces, desde ahí nace, desde esa fuerza juvenil de tratar de enfrentar este problema de la desigualdad de género y de también enfocarnos en eso, en generar actividades que sean de acción. Una bibliomóvil que también estuve viendo anteriormente y en la cual ustedes también van a generar estas instancias para hacerle más accesible a los jóvenes y niños también quienes viven en el sector alto de Coyhaique y se les dificulta en el invierno, por ejemplo, en el verano, poder ir a la biblioteca y acceder a los libros también. Pero, Paula, cuéntanos también cómo ha sido el proceso también de todo esto, de lo que ustedes también están participando. Bueno, sin duda es un proceso también de conocimiento hacia nosotros porque estamos aprendiendo a generar talleres y acciones que vayan en beneficio de otros, pero también de nosotros porque sin duda tenemos una pauta donde hay una organización, hay personas encargadas, hay coordinadores, tenemos siete talleres donde cada uno es inexperto en su área, pero trata de colaborar con lo que tiene y con los recursos que hay para poder también generar todo esto que hemos estado buscando acerca del enfoque de género. Y sin duda también los talleres no son acerca de invitar a personas que sean un público pasivo a la hora de participar, sino que también esas personas se vayan con herramientas que nosotros vamos a entregar, que nos estamos preparando para ello y también que estos talleres generen que ellos aprendan a hacer esta iniciativa, así como que es una pequeña semilla, se va poniendo en cada población y que también desde esas poblaciones se vaya generando nuevamente esas acciones. Por ejemplo, tenemos un cuentacuentos que pueden ir niños, pero también este cuento a cuento, por su coordinadora maravillosa, que es Paula Aguña, la idea es que la gente que vaya aprenda a contar cuentos y que también se dé cuenta de que existe una literatura que va acompañada no solamente a lo que estamos acostumbrados a leer. Por ejemplo, el taller se llama Contando rebeldías a niños y niñas, está enfocado a cuentos que van dirigidos a donde la niña es la heroína, más que el niño. Entonces también como generar un poco ese cambio y hablar también de género y de diversidad y temas que están muy últimos en la palestra de la contingencia nacional y social. Me parece interesante las actividades también que ustedes van a empezar a hacer. Tú me contabas fuera del micrófono que hoy día partieron las actividades de lo que se está realizando. Sí, que la Sabi nos cuente un poco de la actividad de hoy día. Hace que sea el micrófono, mando. Sí. Su nombre y su cargo. Mi nombre es Javiera Parra. Bueno, aquí estoy trabajando más en lo que es coordinación de lo que es todo esto del proyecto. Y hoy día partíamos las actividades con la preparación y el trazado de un mural que íbamos a pintar la población Clotario Bled, creo. Sí. Y bueno, el mural iba con temática de género porque lo que buscamos nosotros con el enfoque de género que llevan todos los talleres es cambiar un poco la realidad de las mujeres y no solo de los jóvenes y de los hombres también, sino que de las mujeres principalmente porque nosotros estamos súper conscientes de que acá, en el centro, se nos dificulta mucho la tarea de llevar estas temáticas de violencia y de desigualdad a hombres y mujeres. Entonces, en las poblaciones de más arriba es mucho más complicado y tomamos esta instancia como un poco más recreativa para poder llevar y concientizar sobre esto a los jóvenes y adultos. Sí, porque hay muchas veces también que se generan actividades también y las personas que viven en el sector alto también de Coyhaique, se les dificulta este tema también de transporte o para poder llegar a ciertas actividades que se realizan en la ciudad también. Y obviamente no es lo mismo ser mujer acá abajo en el centro y ser mujer allá arriba en una población. Entonces, todo lo que nosotros hablamos y todos los temas que tratamos son totalmente diferentes y los vamos adaptando en torno a nuestras realidades, las realidades de ellos y de ellos. Estas actividades también van a continuar el día 19 de enero también, con un taller que se va a estar realizando de cuenta a cuento. ¿Cómo se va a realizar esto allá en la población de Abril de la Nostal, tengo entendido, a partir de las 16 horas y hasta las 19 de ese mismo día? Sí, vamos a estar generando, bueno, después de este taller de muralismo que ya están haciendo los chicos allá y que les mandamos un saludo si nos están escuchando. Va a estar el cuenta cuenta el día 19 de enero y después de eso también tenemos una actividad el 20 de enero, que es un yoga, donde se va a hablar y se va a tratar los temas de sabiduría femenina desde las 16 a las 19 horas y va a ser la junta de vecinos de la población Santiago Vera Cartes. El 21 de enero, porque nosotros nos vamos a enfocar a trabajar el fin de semana, casi de todo el mes de enero. Y después de eso, el 21 de enero tenemos un taller de periodismo que está enfocado en la violencia en los medios de comunicación. Sí, eso me gustó. Ustedes están invitados, el CEDA igual puede ir. Yo creo que el CEDA tiene que ir. El CEDA iba a ir en representación. Sí, de la radio. Y también... Pero qué interesantes las actividades que ustedes están realizando y como radio queremos felicitarlos también de que confíen en nosotros también como un medio de comunicación que puede ser un puente en ese sentido para poder llegar a las personas que quieran participar para estas actividades. No sé, el día también, el día 26 de enero, se va a estar realizando también un cine que se va a estar realizando también sobre la diversidad sexual. A partir de las 19 horas hasta las 21 horas allá en las poblaciones flotarios blest y más actividades que se van a estar realizando durante todo este mes. ¿Pueden contarnos cuáles son también las próximas actividades que se van a estar realizando? Estabas tirando el micrófono. No, pero también el día 27 de enero tenemos un taller de medicina natural que está enfocado... ¿Ahí está? Sí, bien. Enfocado de las 4 a las 18 horas y va a ser la Asociación de Fomento Productivo en las poblaciones flotarios blest 1, 2 y 3. Y también el 28 de enero tenemos como última actividad para cerrar este proceso el taller de hip hop que va a estar desde las 7 a las 9 horas en el Parque Las Lumas. Ex Parque Las Lumas, hoy día Parque Víctor Jara. Sí, es un sector bastante cercano también de la ciudad de Coyhaique. Sí. Para que las personas que quieran participar puedan ir a ver estas actividades. Muchachos, ¿algo más que agregar? La invitación que ahora estamos haciendo es acerca de si más jóvenes que nos están escuchando se quieren motivar y ayudar en esta coordinación, nos están faltando un poco de manos para generar estos talleres que sin duda van a ser de gran ayuda a todas las personas que viven en el sector alto. Y también va a ser una experiencia única para quienes estamos viviendo esta situación. Porque también nos vamos dando cuenta de realidades que a veces son un poco distantes a nosotros. Entonces ya dejamos de ser como entes individualistas y vamos trabajando en un sentido más colectivo. Así que, ¿no? Y además estamos conociendo a la Junta de Vecinos, que ellos muy amables, están haciendo una coordinación fabulosa, están invitando a sus jóvenes que vayan allá. Y sin duda que si algún padre o alguien nos está escuchando, que vayan, porque va a ser algo entretenido, estamos mejor que nosotros. Claro, que los padres acompañan a sus hijos. Sí, el taller está enfocado hacia jóvenes, pero puede ir cualquier persona. En realidad queremos entregar herramientas y queremos entregar lo que estamos preparando para que vayamos, que nuestros Coyhaiques sean Coyhaiques y mejor. Ahí es el final máximo. Y las edades, por ejemplo, para las personas que quieran participar, ¿cuáles son las edades? ¿Hay algún...? No hay edades. No, no hay tope de edades. Está enfocado hacia jóvenes, pero en realidad pueden ir niños, pueden ir adultos. El que quiera informarse y quiera saber qué es el enfoque de género y también hacer actividades un poco más dinámicas en ese aspecto puede ir. O sea, más que nada, la coordinación es hecha por jóvenes. Por eso nosotros dejamos la invitación abierta si hay jóvenes que quieran participar y ayudarnos en la coordinación. Pero las actividades son para todo público porque las temáticas igual es para un cambio, una sociedad de todos y todas y que esto llegue a la mayoría de personas que se vayan. Fantástico. Sí. Quiero felicitarlos también por estas actividades y estoy seguro que voy a ir a pegar una vueltita a estas actividades que ustedes están realizando. Me parece muy bueno que se generen estas actividades también. Felicitarlos, muchachos, nuevamente. Y acá en la radio las puertas siempre van a estar abiertas para que ustedes también vengan a participar de todo lo que se está realizando. Nuestro amigo también quiere agregar algo. ¿Todo bien? Sí. Tienen un guardaespaldas ahí. Sí, lo mejor. Bueno, muchísimas gracias muchachos que estén súper bien y éxito en todo lo que ustedes se propongan. Muchas gracias. Una cosa última, última, nos pueden seguir en nuestra fanpage que se llama Culturi Sarte. Claro, ahí. Sí. Y ahí ponemos nuestras actividades para que nos vayan siguiendo. Ya lo saben, seguirlos ahí en las redes sociales que también vamos a estar compartiéndonos aquí en la radio 45 Sur. Y ustedes también están cordialmente invitados a que puedan participar en estas actividades que se van a estar realizando en el sector alto de nuestra ciudad de Coyhaique y que muchas veces se le dificulta el acceso en el sentido cuando hay actividades que se realizan en el centro de Coyhaique y hay personas, niños también, que quieran participar pero por tema de transporte o no pueden llegar a la biblioteca, por ejemplo, o al centro cultural donde se realizan estas actividades. Me parece fantástico. Vuelvo a felicitarlos muchachos por estas actividades y agradecidos también como Radio 45 Sur que nos estén acompañando en esta tarde. ¿Se evita? ¿Tenemos algo preparado para este cierre de entrevista? ¿Qué música les gusta a ustedes, muchachos? ¿El rock, el pop? ¿Qué música les gusta a ustedes? A mí me gusta de todo. No, pero ¿Los Haces Falsos? ¿O de Asterio? ¿Tenemos Haces Falsos ahí? A ver, vamos a buscarlos. ¿Los Haces Falsos? Sí. Bueno, pero esa es la invitación a que ustedes también vayan a participar en estas actividades y agradecemos, por supuesto, que ustedes nos estén acompañando en esta tarde. Vamos con una canción de Los Haces Falsos. ¿Usted parece ese evita de Randeward? El ideal, Sebastián, es el pulpo. A ver, ¿con qué nos va a sorprender en esta tarde de sol? Acá en Coyhaique. Un sol agradable de una forma impresionante. Hoy está bonito el día. ¿Se le dificultó mucho la llegada a Coyhaique, ¿no? Bueno, vamos a la música, ¿te parece? Estamos aquí en Estación Central por Radio 45 Sur. Son las 5.13. Son las 5.13.